El CB Melilla en silla de ruedas cayó ante el Marbella en el García Peci por 50-51 y se despide de la fase de ascenso. El choque comenzó con un conjunto melillense muy metido en el partido, que desde los primeros compases fue a conseguir abrir brecha en el marcador. Los primeros puntos fueron para los jugadores de Delgado, que dejaron el primer cuarto en 14-13 arriba. El segundo cuarto siguió con la misma intensidad por parte de los dos equipos, pero con el colombiano González muy suelto para los intereses de los malillenses. El equipo de Marbella se hacía fuerte en la pintura y los locales intentaban frenar a los visitantes, con más corazón que cabeza. Poco a poco el conjunto andaluz se adueñó del choque, acertando a media distancia e imponiéndose a los contraataques ante un conjunto local que no sabía qué tecla tocar para superar a la escuadra marbellí. Con el parcial de 25-27 se llegó al descanso del partido, donde Delgado tenía mucho que corregir. El tercer cuarto arrancó con un conjunto melillense muy concentrado y con las ideas muy claras. Los melillenses lograron ponerse por delante en el marcador, aunque con una diferencia de tres puntos, que dejaba todo por decidir en el último cuarto. El equipo de Delgado mandaba bajo los aros, sobre todo en el rebote, aunque seguía sin saber frenar al colombiano González. Los costasoleños seguían cargando su juego en la pintura, donde cada vez se hacían más fuertes. Con el resultado del 35-33 se llegó al término del tercer acto, donde aún había mucha tela que cortar. Los últimos 10 minutos fueron trepidantes, donde los dos conjuntos pudieron ganar el choque. Las diferencias eran cada vez más pequeñas y ninguno de los dos equipos era capaz de mantener un colchón importante para asegurarse el éxito. A falta de 19 segundos para el final, el equipo de Marbella ganaba por 48-49, pero los melillenses lograron poner el electrónico en 50-48, a falta de 12 segundos. La propuesta defensiva de los hombres de Delgado no fue buena y tras un rebote defensivo de los malagueños, llegó la contra, que aprevió perfectamente el conjunto andaluz para anotar el 50-51. El técnico de conjunto melillense Jesús Delgado se lamentó de la derrota en casa y ya piensa en la próxima temporada. Sí, la verdad es que no lo esperábamos, pero bueno, han jugado mejor que nosotros, el jugador colombiano ha marcado la diferencia total, nos ha hecho muchísimos daños y ahí está el resultado. Hemos llegado hasta el final muy justo, pero la suerte no nos ha acompañado. Sí, la verdad es que es muy complicado, excepto que ya, como bien dicen, muchas carambolas, pero lo veo muy difícil, excepto ya la negación que nos queda, es como el carambola y que algún equipo renuncie, pero como entrenador no me gustaba ganar los partidos en un despacho y una renuncia, yo prefiero ganarlo en la pista. Con este resultado, el conjunto melillense tan solo le resta un partido para finalizar la campaña.